¡Arranca, Torinx! ¡No toques de ruido, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arranca, Dios! Este es el momento en que los mineros te traiciona Porque dejaste el rap para ser el mejor persona Te voy a matar en el momento, así que razona Y si querés tirarme, bueno, te... Sí, pero me parece que tú estás rechazada Sí, 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 porque te firmas en vos te abandonas ¡Arranca, Dios! Y si has sido, ¿sabés? Porque no estoy desplazado, no estoy desplazado No hay zona, no te abandona, no sabes ser esloga Por eso te estoy bien, me conrima y te escapas todas Quieres tirarme, no me entiendo Sabe quién está, me la duele, te tiro, vos te voy más fuera Sabe quién está, me callo, tú no tienes ya, puede ser ¡Arranca, Dios! Sí, sí, acá yo pego y el nico no consiste Sí, sí, acá lo pego sacado, acá el dos Sí, te abandonas porque sos esforoso ¡Arranca, Dios! Soy un gordoso, pero eso no quiere decir Que vos no tengas un final escandaloso Te mate ese gozo por trozo Soy canibalese, como asqueroso Sí, 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 me voy a matar Me parece que te guacho Quizás otra base Pero no juntos conmigo Acá yo me mato guachito Yo no soy mi amigo, ay, yo tu flow lo quería llevar, pero me dijo que se lo tenía que venir a publicar por una minivan Te estamos matando y damos las demás iguales, damos los tiranos y ahora soy yo, ya le pude a plaza Me decimos descubrir en el cual es mi que son tritano, ey, guay, me gusta el mundo, se ha fijado en el salio Y acá yo vengo a componer el snow suit, y yo tengo la compra de estudiar con la boca y el pulmizo, eso es misterio Algo es mi amigo, yo soy la máquina del misterio, joder en el cementerio, te mato en este juego Te pego en un tiro y te digo en saludo Acá yo vengo y te disfruta, porque a vos te encanta, te encanta y a vos mucho te gusta Yo tengo la rima y tengo la razón de decir que pongo las máquinas, papá soy de Japón Me ha entendido que hay mucha evolución en el 2016, el siglo Sí, pero acá yo vengo con hardcore, sí, sí, porque acá yo soy el campeón Sí, pero sí, 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 es de macho, convencedor Sí, yo soy la máquina porque yo soy de... ¡Bien! Decisión del jurado en 3, 2, 1... ¡Replicado! Un poco más de volumen, por eso Un minuto, un minuto ¡Un minuto! Un minuto, un minuto, un minuto Pazte guacho de silencio ¡Oh, mira cómo te voy a matar! Ahí vicharon, aguanta el círculo Yo vengo a esta plaza de mi propiedad No te voy a matar, estas plazas de la hermandad ¡Oh, pero yo vengo del pozo! Aguanta el círculo, el círculo, el círculo cucioso ¡Oh! Por la noche de mañana, merca, merca fácil, también marihuana Y te la gritan por decir marihuana, eso no es respeto Vos no te quedas tan quieto, vengo a matarte, vos no saliste del gueto Yo salí, papi con detalle, yo ando en el gueto, por todo el lado, también en la calle Si acaso vengo, lo hago con que te mató la cumbia de la selva, también hay respeto Ah, te mataron las cumbias, mi rimas ahora diluvian Por decir venir a matarme a mí, pero yo soy un muerto y yo estoy... ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bueno! ¡Aplausos! ¡Bien, bien! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, decisiones ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Santi!